y ahora tenemos el apple pencil en el review pasado hicimos el unboxing de la ipad pro 12.9 y ahora vamos a hacer un unboxing de esto que está aquí el lápiz vamos a comenzar sacando esto de aquí apple siempre nos da una pestañita que eso es bastante inteligente y adentro diseñado por apple en california vamos a ver qué hay aquí dentro yo dudo que hayan stickers aquí lápiz y todo te explica cómo funciona dónde están los botones porque parece que tiene un sensor y está en inglés español en chino vamos a seguir por aquí más instrucciones no entiendo eso wow estas letrecitas están demasiado pequeñitas apple por favor para cieguitos para los cieguitos que no vengan un papelito un poco más grande y aquí está el famoso lápiz de apple y obviamente tiene que ser blanco como todo lo de apple a no todo pero a no todo pero a no todo pero todos los accesorios y vamos a ver sí que decir que tiene la puntita de esto parece como goma y es plano por un lado no sé si la cámara lo puede captar pero es plano por un lado por donde dice apple pensó el plano yo creo que esto es el donde carga donde recibe la carga vamos a poner esto un lado también tomamos si pide café millón si no has tomado café en una tacita de yoga lo recomiendo ok vamos a buscar la tableta que si no has visto ese vídeo no te lo puedes perder voy a añadir un link abajo en la descripción para que lo puedas ver aquí está la hermosa ipad pro 12.9 todo por el simple hecho de que tengo la conveniencia de conectar mi ipad con el lapicito o el lapicito al ipad eso es lo que vale tuve aquí que sale cargando no sale cargando ok y ahora sacas lo pones y mira que bien cargando que bonito very good apple very good you did a good job good job para concluir no estoy molesto porque este lapicito cueste 129 dólares porque para ser sincero si los vas a usar y le vas a sacar provecho si puedo recomendar si solamente lo quieres para jugar o que tu niño lo use para ver es mejor comprarle un crayón o un lápiz que creo que es mejor aunque eso yo para decirte qué hacer con el dinero a lo que le salga de la gana quien soy yo para decirle qué hacer con el dinero usted compro lo que quieran quiero comprarse 30 lápices comprense 30 lápices y ahí está cargando otra vez pero si de verdad me gustó mucho si es para algo serio lo recomiendo y nada ese fue el unboxing de el lápiz el apple pencil y en los comentarios si ustedes quieren que yo haga estos reviews en inglés si hay alguien allá afuera que le gustaría que el review fuera en inglés también soy bilingüe bailingo bailingo son un poquito de yoda de yodayus yodayus y pues nada suscríbase en el like hasta la próxima chau chau